Hola gente, ¿cómo están? Bueno, vamos a contar un poco lo que sucede en la casa. Les pido disculpas los sábados, me cuesta mucho grabar video, pero bueno, acá estamos. Lo peor de todo es que los sábados siempre se recontra pica la casa y bueno, generalmente los sábados me lo tomo para descansar o para hacer algo y bueno, siempre se me complica. Bueno, también hago un paréntesis porque en el día de ayer estaba viendo uno de mis programas favoritos, Bendita TV, y de repente aparezco yo, aparece mi cara y digo ¿Qué carajo? Estoy yo en la tele. Y sí, muchas gracias a la gente bendita que utilizó uno de mis informes para hacer uno de sus informes. Aguante bendita. Pero bueno, como dije, pasaron muchas cosas en la casa. Pero vamos a intentar ir al hueso. Hubo una fuerte pelea entre Isabel y Catalina. Todo comienza acá. Rosina estaba llorando en el cuarto por... Creo que estaba llorando por una charla que tuvo con Joel. Las chicas la estaban intentando contener y de repente pelea entre Cata e Isabel. Te invitaron algo lindo, está bueno. ¿Te traigo algodónico? No, a todo el mundo no le saca lo peor, a mí no. A vos, ¿qué dices? A mí no me saca lo peor. A la mayoría le saca lo peor. A la mayoría no. El dolor más grande. ¿Cómo que no? Yo en eso disiento bastante. De todo modo, lo que yo diga siempre va a ser que no. Por algo será. Claro, todo es por algo. Obvio. Todos nos callamos la boca con vos. Sos insoportable. Y muy mentirosa también. Sí, recontra. Ya nos vamos a ver afuera todas. Oh, Isabel, sos tan básica. Bueno, creo que acá arranca el quilombo. No sé, después sabremos más detalles. Pero ahora vamos a intentar seguir porque esto sigue. Rosina sale para la cocina, se encuentra con Joel y Joel le pregunta cómo estaba. De repente aparece Cata de nuevamente en escena, enojada con Isabel. ¿Está bien? La verdad que no estoy nada bien. ¿Qué pasó? Es una pelotuda, esta vieja chota, bluda. Conchuda de lento. No vos, Isabel. Bueno, acá nos empezamos a enterar un poco de dónde viene la pelea. Agostina le cuenta en el pasillo a Joel y a Rosina que la pelea viene porque Isabel le dijo a Catalina que era muy falsa con Rosina. Rosy afirma que no está mal por estar nominada, sino que le pasa otra cosa. ¿Qué pasó, bluda? No te puedo nombrar. Es que yo estoy mal por otra cosa. No tiene cargo de la nominación. No, Catalina le dijo como diciendo no te acerques a Rosy porque sos re falsa y le dijo todo. ¿Y Isabel qué le contestó? Que no es falsa. Bueno, ahora lo vamos a ver afuera, le dijo. No, no se calla nada, Cata. Pero no estés triste. Pero es por otra cosa. Bueno, pero no estés triste. Arreglate y va a estar todo bien. No te tomes mal lo que te dije. No, está todo bien. Pero hay cosas que no. Está todo bien. ¿Vos no qué? Está todo bien. Bueno, resulta que más temprano Joel y Rosina estuvieron hablando en el sauna. La conversación es larguísima, dura como 20 minutos y la verdad no tiene mucho sentido ponerla. Así que lo voy a contar rapidito para que entiendan el contexto. Rosina estaba muy preocupada porque se venía la cena de nominados y no sabía qué carajo iba a hacer. Cómo se iba a defender del ataque. Y todas esas cosas que siempre asustan a Rosina. Sumado a eso, Joel en el sauna le empezó a preguntar otra vez por su relación. La empezó a cuestionar, como suele hacerlo cada vez que tiene la oportunidad. Y esto a Rosina también le molestó. Entonces, Rosina estaba con la cabeza en eso. Y eso la tenía muy mal. Estaba triste. Y claramente hablar con Joel no le ayudó mucho. Bueno, ahora volvemos al eje de la cuestión. La pelea de Isabel y Catalina que siguió. Catalina volvió al cuarto y volvió a discutir cara a cara contra Isabel. Porque Catalina no se calla nada. Y te voy a decir otra cosa, Isabel. Cuando dijiste, hay una médica diciendo tarada. Si la ignorante sos vos que no sabés que tarada es un insulto y no una enfermedad. Y te metés con enfermedades. Eso es un golpe bajo y tristísimo. Sí, ¿sabes qué? Una médica hecha derecha con valores y que no critica a nadie más que a la gente conchuda. Lo único que te importa es el quilombo, boluda. Nunca conocí una víbora tan vieja y chota como vos. O sea, víbora y munda y Rosina llena. Rosina, ¿qué te pasa? Bueno, de repente Rosina explota en llanto. Mal, exageradamente. Aparentemente por todo lo que dijeron sobre ella. Y seguramente también por esta conversación que tuvo con Joel en reiteradas ocasiones. Aunque no queda del todo claro. Rosy. ¿Qué te pasó, Rosina? ¿Qué te pasó? Y ahí va Isabel a hacer la amiga, por favor. ¿Algo te pasó? Tiene un tema que lo quiero hablar con el psicólogo, no lo quiero hablar acá. Me dicen que yo soy una falsa, que estoy con vos y no es verdad. Yo quiero que te quedes. Yo no estoy mal por eso. Estoy pensando en otra cosa. Ya lo sé. Están culpando de todo, loco. Me dicen barbaridades. Ahora te juro que no tengo energía ni para decirte lo que pienso en otro momento si querés te lo digo. Bárbaro. Qué bronca, bro. Qué bronca. Si yo hablara y hablaba. No, es que acá no quiero, boludo. Iría todo como es. Y lo buena que soy. Y con mucha de mi madre encima no me gusta que me vean así. Si yo me pongo así es por algo. Es lo único que voy a decir. Bueno, no sé qué carajo le pasa a Rosina. Seguramente tiene algo que ver con la historia. Estoy seguro que tiene que ver con la historia que tiene con Joel. Esa historia que todavía no conocemos del todo. Estaría bueno que aparezca el tercero en discordia o alguno que sepa la historia y la cuente. Porque la verdad que dan ganas de saber. Bueno, en un momento se despierta la furiosa que estaba intentando dormir o al menos es lo que ella dice. Y como un perro rabioso va al ataque contra Isabel. Sin ningún tipo de límite. Como nos tiene acostumbrados. Másiado buena soy, boludo. Másiado buena. Tranquilo. Basta, basta, Ro. Te juro que no puedo con las cosas que no son. Respira hondo, respira profundo. Che, puta, haga un silencio. Quiero descansar. Ya, cerrá el orto. En serio, te lo digo. Cerrá el orto. Porque me recontra acá con lo que te pasa afuera. Y dejá de decir que no haces nada porque sos una... Mejor no lo voy a decir. Peor que mi abuela. Es de bicha lo que haces. Y vos llorá tranquila. Llorá todo lo que se te canta el orto. Porque es bueno llorar. Lo cierto es que Isabel terminó yéndose del cuarto. Y quién se sumó a sacarle mano la señora Furia. Fuera malas vibras. Eso ya lo hice yo. No me copies. Qué ridícula que es 250 años el pedo. Juliana, no se puede tapar la cara. No me tapo la cara. ¿Por qué te hace mal de ojo, boluda? Le parece mal de ojo, carajo, como siempre. Al carajo. Nosotras no tenemos la culpa de que ya tenga 64 años y que sea una envidiosa de mierda de las jóvenes. Me chupa un huevo, boluda. Ojalá que se vaya, por bicha hija de puta. Sáquenla porque me voy a la mierda. Yo también me voy a la mierda. Si la producción quiere dejárnosla, listo, joya. Pero yo me voy a ir bien a la mierda y voy a usar como factura. Bueno, Furia se la está creyendo un poquito mucho y la producción la va a sacar a la bosta. La verdad es que por más importante que vos seas para reality o creas que sos el centro del mundo, siempre ha pasado. Cuando sale en lo más quilombero, aparece otro quilombero. Porque son muchos conviviendo y la producción, si no hay quilombo, te lo inventa. O te mete un juego para que haya quilombo. Así que yo creo que creérsela tanto a Furia no la va a favorecer mucho. A mí, por lo menos, este tipo de discursos, me voy a ir a la mierda y vamos a ver cómo facturan, me caen para la bosta. Me parece que está subidísima al poni. Y bueno, gente, esto fue lo más tremendovich que pasó en el día de hoy. Pasaron otras cositas, pero esto fue lo que más me llamó la atención. También juntaba dos dramas importantes. Una es la pelea contra Isabel. Otra es el llanto desconsolado de Rosina. Así que me pareció apropiado resumirles esta historia. Bueno, gente, muchas gracias por suscribirse al canal. Cada día somos más. Así que muchas gracias, de verdad. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos. Bye, bye. No olvides suscribirte y suscribirte al canal.